Tengo que retirarme, Alicia. Es urgente que una alma atormentada se comunique. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Sufras por mi ausencia. Es transitorio. Los lazos de amor que nos unieron en vida son indestructibles. Te amaré. Te amaré siempre. ¡Calma, hermanos! ¡Calma! Guillermo, ¿qué es lo que te pasa? Te ando sufriendo por todas partes, haciéndote preguntas, y tú no me respondes. ¿A qué viene eso de que te hagas el disimulado y no quieras verme? Pero, Carmen, ¿de verdad eres tú? ¿Estás loco? ¿A qué viene eso de que... ¿De que sí? ¡Soy yo! Te estás borrando de mí. Yo lo que quiero es que me digas la verdad. ¿Cuál verdad? La que dijo el médico. ¿Qué? Me siento muy enferma, Guillermo. Tengo miedo de morir sin confesar. ¿Cuándo voy a la iglesia? El señor cura tampoco. Tampoco me hace caso. ¿Cómo es posible que te muestres tan indiferente conmigo? ¿Cuándo más necesito de ti, Guillermo? Tú siempre me has querido. No lo comprendo. Te ruego que me escuches. Hermano. ¿Quién es este hombre, Guillermo? ¿Y por qué me tutea? ¿Qué estoy haciendo en esta casa? ¿Y por qué estamos aquí, Guillermo? Si estábamos en Veracruz. ¿Quiénes son los agentes? Calma. Serénate y escucha, hermano. Yo no lo conozco a usted. ¿Por qué me tutea? Hace unos meses moriste repentinamente de un ataque al corazón. ¿Qué oye, Guillermo? Este hombre. Este hombre está loco. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas ahí sentado? ¿Qué esperas, que no? ¿Qué no lo echas a la calle? De tus manos, hermana Carmen. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Quieren morderme loca? Estas no son mis manos. Mira mi rato. Moriste repentinamente en Veracruz, hermana, con la pena de no haberte podido confesar. Estás con nosotros, hablando a través del cuerpo de una medium. Esta es una sesión espírita, y solo tratamos de ayudarte. No, es cierto. No, es cierto. Sí, Carmen. Es cierto. Tienes que convencerte, Carmen. Ahora, ahora comprendo muchas cosas. Cuando nos encontramos en la iglesia, María, ya estaba muerta. Sí. Sí, Carmen. Habías muerto el día anterior. Hermana Carmen, hay cerca de ti un ser muy elevado que quiere ayudarte y te explicará muchas cosas. Sí. hay cerca de mí un ser luminoso, radiante. Me sonríe. Es tu espíritu protector que a todos nos acompaña desde la cuna hasta la muerte. Lo que tu religión llama el ángel de la guarda. me está llamando. Síguelo. Y obedécelo. Y que la paz del Señor sea contigo. Adiós, Guillermo. Adiós, María. Adiós, Carmen. Adiós, Carmen. Me convencí de que era verdad la comunicación de los muertos con los vivos. Pero mi mujer, angustiada por las noticias de Rodolfo, cuyos negocios iban de mal en peor, y temiendo perder la casa, se había empeñado en que los espíritus la ayudaran, haciendo temerarias invocaciones. Gracias.